Luego ya, ¿tu vida casi siempre ha estado en lo laboral, vinculada a mecánicos? Siempre, entre la mecánica, he trabajado incluso, de mozuelo también, llegué a trabajar con Matiol Verola, en Carranque. Ah, ¿eh? Entonces había un equipo de fútbol que se llamaba Matiol Verola. Y en aquellos años conocí los primeros camiones vaculantes, trabajando en aquella, pues vinieron dos camiones, unos séboles que vinieron de Madrid, que siempre estaban averigados, que por cierto, un arbañé perdió una mano, porque no apuntalaron el cajón, porque se perdió mucha presión, y le cogió al conductor la mano y perdió una mano. Y llegamos a un momento de tu vida, por lo que creo entrever, que tú ya dices, bueno, aquí ¿qué pasa? Aquí hay que formar ya un hogar, y aquí hay que tomar responsabilidades, y no está tanto para arriba y para abajo el chorro loco. Y a sentar, cuando me estaba trabajando en Montañer, pues me vine ya... Montañer, ¿eso pertenece a Churriana? Churriana, junto a Villarroza, lo que es el puente, y la familia de Juan Bravo, que había muy buenos vecinos allí, vivían allí la familia de Juan Bravo, que tenía allí un... Un restaurante. Un pequeño negocio de... daba comida... Un restaurante. Aperitivos. Al lado de esta Canal Sur, vamos. Canal Sur. ¿Pero ya te vienes casado o allí encuentras... Bueno, ya estaba casado. Ya estabas casado. Tú me llenarás a la muestra en otro sitio. En otro sitio. Y... Y ya mi afán era de venirme, pues eso, frito por venirme para Churriana. Hasta que lo conseguí. Desde aquel día, y perdona, de la romería y las cañas dulces, a pesar de perderte, empezó ya a rondarte y Churriana... Porque me tenía empastado tanto, que yo decía... Si yo me pudiera ir a hacer barrio Churriana. Esto hay que grabarlo, porque... Me gustaba tanto Churriana. Fijaros que Churriana no para nosotros, incluso a lo mejor que nacimos aquí. Pero uno perdona, y la verdad que yo lo sé, que está muy integrado en las cosas de Churriana, en los problemas y en la fiesta, en todo. Entonces, lo más cerca de Churriana, digamos lo que es hoy pueblo, donde vive, es Montañés, que tiene una vivienda. Lo más cerca de Churriana era Montañés. Y trabajé con la caza, que había una fábrica de aceite de sobrefoga, en frente de Montañés, que a esa finca, antiguamente se llamaba la finca El Trum. Y ya de ahí, cuando ya me... Estuve la suerte de que me tiendan un suscrito a la lotería y me tocó la lotería, pues compré el piso, me di el piso, del barrio de la luz. Exactamente. Te vuelvo a ir a Málaga otra vez. Porque compraste el piso, pero no había pa' aquí, pa' meterte en una... Primero, primero cría dos becerros, que se los compré a un tal Litri, y otro... Este Litri de San Isidro. De San Isidro. Y otro se los compré a un conocido de él. Y ya, pues, mientras que iba yo a mi trabajo, mi señora buscaba las hierbas allí, las verejas, los vecinos de alrededor me decían, vete a estas citas, estas fincas, que te van a dar los cabos. Pa' alimentar... De las cañas dulces, sí. Y te lo picaba mi mujer y eso, mientras que yo estaba trabajando. Pero hacerlos con plata no porque te gustaba, sino para con carne. El primero me costó 8.000 pedetas. Y el segundo me costó 7.500. ¿Y con esos dineros...? Pude ir untando para la entrada del piso del barrio de la Luz. Del barrio de la Luz. Que me dieron un premio en aquel tiempo, si me ataba con menos kilos del horno que era, daba una puntuación de 6 pedetas por kilo. ¿Porque tenía más calidad? No, no, porque no podía pasar de tantos kilos. El becerro empezó, el primero, no llegó a los 200 y pico kilos por ahí, unos 280 por ahí. Cuando vivías en Montañé, no sería lo que hoy, no estaba el Toy Charac, no estaba el barrio este, como sea. No existía nada. El carro. Aquello nada más que estaba, la finca que había enfrente, a la voz de vino... La beca estaba más junto a Montañé, más pegando a la carretera, ¿no? Una cosa, ¿te pilló alguna ría por allí? Sí, sí, bastantes veces me salió, por lo menos que recuerdo, cuatro. ¿Sí? Y una de ellas la pasé muy mal. ¿Sí? Porque se inundó toda la cazugarera y fuimos todos los vecinos de Montañé a ayudar a los vecinos a calzar los muebles, porque había varias mozuelas que se estaban untando la ropa para cazarles y se estaban inundando todas las viviendas. Ah, ya. Me acuerdo que había un estanco adentro. ¿Para salvar a los pueblos nuevos? Levantábamos entre los vecinos, un tal rico, Antonio Rico, y bueno, otra cosa que me recuerdo que me contaron de Montañé, que un vecino, yo lo llegué a conocer ya, ya muy mayor, que mató tres o cuatro gatos, y se los preparó para celebrar una operación que le hicieron en la nariz, que perdió la nariz, y cobió y mató a los gatos y los preparó con mucho vino y mucho aillo, y parece ser que en el ventorrillo que había allí en Montañé los prepararon, y los vecinos se moaban el pan, y venga, y venga, y cuando ellos lo comieron todos, le di, y dice, bueno, ahora vais a ver los coñones que habéis comido, y en el atraque del agua que había en la acequia, donde estábamos, lo que es hoy el rastro, el rastro, pues estaba la cabeza de los gatos con las pieles, y salieron corriendo de rico, todos los vecinos, sin vergüenza, canalla, no sé cuánto. Por allí vivía, que no sé si tú has conocido algún familiar, uno de los agricultores más importantes de la vega de Churrián, el niño Vega, le llamaba, el niño Vega. El niño Vega, le he llegado yo a cobrarle las farturas, en su mismo corte allí, cuando, y si no, en el centro de Málaga, en el, pegaba un bar que había, que no me acuerdo si era el Valos Pueblos, o sea como le llamaba, que, yo le cobraba las farturas cuando los tractores, que se le echaba, las ruedas se le echaba agua, le metía, casi hasta el nivel desde arriba, de agua, y luego un par de kilos, tres de ahí nomás, para que las ruedas empezaran mucho, y yo venía a cobrarle las barbulinas, los engracos de los coches, de los camiones que tenía, y en aquellos años conocí yo al niño Vega, que entonces tenía un, un turismo que, era un Mercedes, que le conocí, que nosotros lo conocíamos porque le decíamos los flores, el sonido que tenía, la marca de ese coche, le decíamos nosotros, este es el Mercedes de los las flores, ajá, porque sonaba, con mucho pecado, ¿pero era de gasoil o de gasoil? de gasoil, ajá, esos coches se cubían por las ramas, porque no te lo daban cualquiera, y personas ya, a mí me han contado, el niño Vega, que metía algunos años, en la zafra, en la corte de caña, metía tantas cañas, en la azucarera, tan cantidad, que aparte del dinero que le daban, incluso se traía, una carreta de saco de azúcar, yo he conocido a un tal Manolo, que estaba con el niño Vega, que era pariente de ellos, por lo visto, o se casó con, se casó con una hija, una hija, una hermana, y Manolo lo conocí yo, con un Audi, un Berfo, que era la marca Berfo, que tenía dos ruedas atrás, me acuerdo, dos ruedas de repuesto que era acá atrás, y le puso una bocina, que iba por todas las calles, cuando pasaba, venía de la parte del Tarajá, entramos por la curva de la estación, lo que era la puerta de los carros, y todo lo que era la carretera de Cádiz, iba por las podinas, y nosotros le pusimos el gringo, porque parecía un magicaro, un negro y un sombrero, y un bigote, y era muy buena persona, yo era más que son de gran, y también, teniendo que el camión, reparó algunas veces también, donde yo trabajaba, en el taller de las Balletas, y en el grado de la Francesa, donde yo estaba allí de engrasador, y para lavar los camiones, y de mozuelo, de aprendiz, lo conocí. ¿Cuándo te queda ya, digamos, estable, en tu trabajo, la casa Fogos, o anterior? La casa Citroën, Citroën, y era el mismo dueño de Portillo, y entonces, ¿Don Ricardo Villas? Don Ricardo Villas, aquí Mundi, y yo de ahí pasé, pasemos a Montañé, con la casa Fogos, y ya fue cuando ya me vine, y compré la casa, y me vine Surriana, y cada día estoy más sorprendido, de las familias tan buenas, que en Surriana. Esto te iba a preguntar, ¿cómo, tu mujer y tú, llegáis un día, o un momento, tras Shalá, vamos a buscar a con Surriana, para quedarnos ya a vivir, en lo que es, digamos, el pueblo en sí, para vivir en el pueblo, ¿cómo lo comentáis, en el barrio de la Luz, que vivía ahí? Nosotros, estando viviendo en el barrio de la Luz, cuando me toca la lotería, pues yo le dije a mi mujer, digo, Paquita, mira, ¿qué te parece si nos vamos a Surriana a buscar? Una cosa que te voy a preguntar, y perdona, ¿ella conocía a Surriana como tú? No, no, ella no había venido nunca, nunca. Cuando vivía en Montañé, vivía en Montañé. Nada, nunca habíamos subido a Surriana, sí, vivíamos a dar una huerta, pero no para establecernos. Sí, 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 sí. Porque coincidió que me tocó la lotería, esta de un suscrito, y yo le digo, mira, este dinero lo vamos a dejar, y vamos a buscar viviendo en Surriana. Y así fue. ¿Y qué tiempo hace de eso, más o menos? Eso fue en el año 63, cuando me vine a comprar la casa aquí. ¿La compra, cuando ya estaba esa, para venir a vivir, o poco después? Cuando estaban haciéndola. Ah, cuando estaban haciéndola. Yo compré la casa en el Zola. Ah, ajá. Tenía proyectos de comprar una casa en otro sitio, pero, como ya tenía tanta gana de venirme, que era mucho deseo el que tenía desde Mozbelo, digo, pues ahora esta es la mía, digo, esta es la mía ocasión, de venirme a Surriana. Ajá. y gracias a Dios, encontré muy buenas familias. ¿Quién te va a preguntar? Cuando hablamos con personas, familias, en los documentales, si hablamos con ellas, conversamos de todo, porque siempre nos interesa lo que es también la vida de la persona. Cuando los que no han nacido aquí, que quizás, porque pensamos que son menos, tienen menos pasión por esto, entonces, nos gusta preguntarle, ya nos has comentado, el impacto que recibe, que te atrae, y ya, como no hemos venido a una feria, o un rato, a estableceros, aquí en la calle Terremolino, establecéis, ya definitivamente. Sí, sí. ¿Y cómo, qué sensación notáis? Hombre, yo la sensación es de estar viviendo en un piso de 60 metros, a tener una casa con una planta arriba y abajo, pues muchas diferencias. Aparte, para mí, lo que más me impactó, que eran personas que no me conocían de nada, estaba yo viendo los arbañiles, subiendo los ladrillos, y se me paró un señor caballero, que no me conocía de nada, un tal Lázaro Barea, que nunca... Lázaro Barea, que era el capatá del... La finca San Javier, que nunca lo había olvidado, porque fue... Era muy buena persona. Muy buena persona, y con un corazón muy grande, porque sin conocerme de nada, me dio, dice, mire usted vecino, cuando se venga usted a que vivir, yo vivo aquí al lado, y si usted necesita algo, ahí vivo yo. Que eso es mucho, para mí fue lo más grande. Claro, lo más grande, y le vi a ese hombre, la imagen que me dio, era de una excelente persona. Y lo fue, lo fue su mujer, los hijos, y luego fui con los demás vecinos, luego también tuve la suerte, de un vecino que vivía al lado, que también se me ofreció, y me dio, yo me llamo Juan Carderón, que es vecino tuyo, yo vivo aquí al lado, y pues nada, pues aquí estamos, para que se le haga parte, y su señora Rebe, los tíos eran pequeños, cuando yo llegué aquí, y vaya, me impactó mucho la humildad que hay aquí, y los vecinos tan buenos que yo he tenido aquí, y las amistades que yo he creado aquí, eso es lo que me ha me llenado de Surriana. Raimundo, cuando te viniste, ya tus niños no necesitaban el colegio, caer juntos. Sí, sí, aquí vino a Pará, ¿Ah, sí? ¿Yudades a él? Mi Yoli, la más pequeña, ¿Tu Yoli que tiene...? Que está cazado con un surrianero, también, que hemos visto una fotografía, y tiene una casa preciosa. ¿Dónde vive? Vive ahí en los Pinos de la Orin, y está cazado con un surrianero, que es Tarpaco Gallego, más conocido por el hermano de Guanillo el Cantao, y esa familia, pues ya ha entrado en nuestra familia también. Claro, claro. Y estoy más contento por eso, porque son de aquí de Surriana, y ya tengo cuatro, tengo un hijo de Surriana, el segundo, que tiene 38 años, que nació en Montañas, que pertenece a Surriana, y cuatro nietos, y espero tener algunos más, que son los que más me alumbran a mí, para yo seguir vivo todavía. Que los nietos los tienes por aquí, también. Sí, sí. Casi los estoy criando. Una cosa que me has comentado es, la necesidad, que tú no comprendes cómo Surriana, en este caso, quienes han gobernado a Surriana y la gobierna, que tú no comprendes, siendo un pueblo o barrio tan agrícola, cómo no han salvado, y han hecho un museo con apegos de labranza, porque tú me has comentado que tiene algunos, yo tengo, bueno, se lo he pasado a mi hija, a la más pequeña, porque tiene, hombre, tiene una casa más acomodada, ¿La de la casa? Sí, para que ella pueda tenerlo, porque es una casa bastante cómoda, y entonces, a ella le gustan mucho las cosas del campo, y tiene muchas herramientas del campo. Pero yo lo hice hasta una vez, al año de estar aquí, en una conversación en el Lobo Vilao, de que a ver si había alguna posibilidad, de reunir herramientas, y si podíamos haber conseguido de, una casa o lo que fuera, para las cosas del amor, para hacer una exposición permanente, permanente, de todo lo que fue la herramienta antigua, de lo que es la vega surriana, pero por lo visto no ha llegado a buen término, no me hicieron caso, ¿Qué es esto? Y además habrá personas de testigo, que todavía vivirán, que se lo hice, a mí me gustaría que se hicieran, hombre, vienen muchos turistas, Almirador, que es una prenda de Almirador, Almirador tiene, para ver todo lo que es parte de la vega, el aeropuerto, y vienen muchos turistas de visita, que a mí me hubiera gustado tener, haber tenido eso, para las herramientas de lo que eran, los trabajadores subriones del campo. Hace 30 años, casi poco después de hacer Almirador, yo veía el balcón de Europa de Nezra, y entonces veía Almirador nuestro, que digo, bueno, si aquello es el balcón de Europa, que lo que se mira es el mar, ¿por qué no le podemos poner a esto, el mirador al mundo? Y entonces, si escribo algo, le pongo mirador al mundo. Tiene tableros, tiene viergas, tiene una romana que compré yo, en 1500 pérez, tiene rastro hace ya 40 y tantos años, que se le da también, tiene pesas, tiene herraduras, tiene muchas cosas del campo. Hablando de las tablas del Pederná, creo que son los aperos de tablas, de rulos, que iban los hombres con la yunta, con la bestia, y subieron la tabla, y tenía unas piedras por debajo, y el Pederná iba cortando, iba cortando la paja, de lo que era trillar. Te comento eso, porque hay tablas, que luego le pusieron, en vez de las piedras de Pederná, unos trocitos de hierro, pero eso es posterior. También tiene una con cuchillo, y otra con Pederná. La de la docla. La de la docla.